¡Suscríbete al canal! 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 Que bueno, Squiz Cops ¿Salen o no salen? Sí salió Uy, le di, le di Nos salvamos entre las vidas Pero nos tienen dominados ellos Nos tienen Nos tenían dominados Me tiraron de todo, de todo Uy, qué pedo Solo salen y están muriendo Ni siquiera nos dejan capturar a Alpha Uy, este le tiene Morir, morir Ok, murió Oh, hitmarker Oh, sí le di Bueno, bueno, vamos a capturar a Alpha Ok, muerto Muerto mientras capturaba Muerto mientras capturaba Sabía que nos iban oído por acá No tiramos el counter Oh, no le di a nadie Tan campeano Ah, me dio, me dio, me dio, me dio Son los desgraciados Puede ser una, puede ser una Una más, una más No le di No le di No, nos hicieron colateral Nos hicieron colateral No puede ser Son unos desgraciados Desgraciados De verdad Creo que este es el que nos hizo Sí, no, aparecimos como la colateral Aparecimos como la colateral No, bueno, sí o no No sé si era él Pero llevamos 25 No lo puedo creer Llevamos 25 No sé cuántos de Una Solito disparo Pero con que haga 125 Está perfecto Perfecto Para mí Ya que no soy Un jugador Digamos que Pro Con la sniper Con la sniper De plano No soy pro Sabe de dónde poner La insertión No hay nadie Allá Hay alguien B Muerto Ok, ya le podemos tirar El counter Ya tenemos el UAV Están todos acá Ok, quieren subir ¡Distar chopper! No, se me fue Mierda ¿Lo mataron? Sí, sí lo mataron Oh, lo sin alfa ¿De dónde? No hay nadie Güey, ya no hay nadie Güey, están capturando Güey, están arriba Güey, decían ¿De dónde están? Oh, me destruyeron todo Ok El helicóptero La neta, el helicóptero Me da miedo Uy, este sabe hacer quizcox Oh, un escordón No puede ser No puede ser Nos siguen dando en la madre Ya de plano Todos los episodios Nos están dando en la madre Ya es costumbre Que este run to gold Nos den en la madre ¡Ay, debió de haber muerto, güey! Ok Ok Ok, listo Listo, listo Vamos a ver ¿Qué sale por acá? ¿Dale? Ay, sí sale Sí sale Güey, jajaja Toma, me hiciste hitmarker Güey, el helicóptero era nuestro, güey Era nuestro Y aún así no podemos ganar Güey Ok, este está por acá Ah, sí me dio Sí me dio Güey, ¿cómo destruyeron mis sectores? No puede ser Que nosotros no podamos capturar Güey, la neta Muerto Güey, qué buen retraso Tuve, ¿eh? ¿Vieron ese retraso? Hermoso Hermoso Ah Ok, le di Ah, ya, ya era Ya era mucha Mucha mamada Ok Se me está Lagueando Ya No Me mató Lo bueno Ah, sí me dio Sí me dio Pensé que no me iba a dar Pensé Pensé Pero es malo pensar, ¿eh? Ah, tiene ahí en pit, güey Vamos a poner el inserto arriba Ah, este sí me vio, sí me vio Este intenta hacer 360, güey Ok, uno ya Ah, me volvió a matar, me volvió a... Es estar matando y muriendo Yo creo Oh, le agarré el... Güey, no, no, no Vio mi insertion, vio mi insertion Tranquilo Tranquilo Uy, sí le di Cuentos Ah, mierda, nos están agarrando acá Acá atrasito y acá nos están... La neta sí nos están agarrando el respan bien rico y sabroso Pero más sabroso que rico Ok, este está acá Ah, no le di Ah, tampoco le di Cuidado, me atacaron Ah, ya le di, ya le di Ya, la tercera era la vencida Ah, ¿eso qué fue? Eso debía haber sido Cuisco Luziné Luziné Muerto Hay uno acá Güey, no me dejan ver Oh, ya muerto No, no murió Mierda, vienen todos de acá Muerto Otro, otro Tiene de morir otro No murió Mierda No sé de dónde sale Güey, nos tenían capturadas las tres banderas Güey Ok, no murió Si quieres no mueres Güey, si quieres no mueres Yo claro, yo siempre hago la killcam Porque soy generoso Soy generoso Yo hago la killcam La killcam La killcam Y bueno Quedamos 38 25 Nada mal Nada mal Para estos dos mapitas Esperamos que hayamos llegado 125 Por favor 25 en cada episodio Estaría bien Porque vamos Atrasados Con el tiempo Ya que ya mero va a salir Call of Duty Ghost Y no hemos terminado Este road to gold Y a la verga Porque hablo mucho Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué nos prepara El juego A ver A ver Por favor 125 Oh sí Lo hemos superado 130 Bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio Tienen like Favoritos Comenten Suscríbanse Yo soy Puchuk Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Les da un fuerte abrazo Y adiós Para mí me delimiendo Mierda Por favor Por favor Les da un fuerte abrazo